1, 2, 1, 2, 3, 4 Básico saber negociar para vos, poder gerenciar negocios Yo pienso que es una de las habilidades que uno debería aprender y desarrollar durante toda la vida Porque eso nunca se termina de aprender, digo yo Negociar es sacar el mejor provecho de una venta Eso es negociar, que gane el cliente y que gane yo Pero estamos en una cultura aquí antioqueña en la que hay que manejar un montón de tips De regateo y un montón de cosas Entonces es un proceso de aprendizaje también Mi nombre es Juan Esteban Muñoz, soy ingeniero ambiental En la parte de emprendimiento, empezar la parte de negociación, comercialización Lo más importante es lo que se llama, a nivel mundial manejan un término que se llama networking Que es toda esa interacción, relación con otras personas que hay que tener como esa cadena, esa red Hay que generar primero una confianza De realmente el cliente que usted tiene es el que necesita ese producto Usted tiene que conocer su cliente antes de ir Es lo que ahora en el medio se está llamando marketing relacional Para negociar necesariamente hay que llegar a otro cliente y hacerte amigo de la persona a la cual le vas a vender Tienes que comprártelo primero sentimentalmente y después les llegas con tu producto Yo digo que las negociaciones son de personas, uno negocia con personas Y uno con las actitudes y aprendiendo las actitudes de las personas puede saber llevarlos Entonces yo pienso que aprender esa condición humana o esas condiciones humanas Y saber entenderlas y saber cuándo aplica en diferentes situaciones O cómo se maneja uno en diferentes situaciones Son como los éxitos de la negociación Uno se debate entonces entre el modelo tradicional del negociador paisa Donde llega, te propongo, te soluciono toda la vida Al final lo que hago es que te tumbo, tengo unos beneficios Pero en un mercado global lo puedes hacer una vez y hasta ahí llegó tu propuesta Ya las cosas no son así, o sea, así negociaba el antiguo paisa Pero ya estamos viviendo en un mundo globalizado Y al vivir en un mundo globalizado siempre debemos de buscar un gana-gana Un gana-gana es, yo sé que yo no puedo perder Y yo no puedo perder, es que yo siempre tengo que jugar con un margen de utilidad Porque puedes jugar con eso Por otro lado, vas, te paras y dices Yo puedo dar este precio, no puedo dar más Pero te voy a ofrecer esto y esto y esto con estas ganancias Con este plus que te voy a dar Te voy a dar un servicio gratis Te voy a dar más horas de mantenimiento, más horas de soporte Cuando se hace ese primer trabajo Hágalo bien, haga más de lo que le pidieron No, y siempre tiene que ser así Siempre hay que hacer más de lo que se le pide a uno Es importantísimo en esto, por lo tanto de crear empresa Cuando uno está creciendo es muy complicado porque no le creen Entonces es entrar a mostrar que lo que uno hace Tiene un alto valor agregado de conocimiento y de responsabilidad Y entonces hay las negociaciones Mucho agachando la cabeza y diciendo Vamos, vamos a partir de la calidad de nuestro producto Ahora hay que cambiar, fuera de que somos jóvenes Hay que cambiar el medio Porque estamos ofreciendo innovación Estamos ofreciendo rentabilidad Estamos ofreciendo competitividad para la empresa No es mirar cómo podemos ganar nosotros Poder sacar ese porcentaje de utilidad que yo quiero esperar De ganancia Sino mirar cómo yo voy a fidelizar a este cliente Cómo tener una relación a largo plazo con este cliente Es tener y hablar entre dos personas y dos empresas Es saber realmente quiere esta empresa mis productos Este es mi cliente Quiero que mi cliente adquiera esta tecnología Y quiero que él me siga referenciando a mí En conclusión, negociar es tener confianza con mi cliente Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video